Era más planta que el agua, que el agua blanca, era más fresca que el frío. Nadar fue en gloria en esa calle de estío, la ruta perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Y perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento. Después que importa, desde después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado cobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina como un pedazo de vida? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento. Perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento. Perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento. Perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento. Perfume de naranjo en flor, promesa para ti, un amor que se escaparon con el viento.